No te acuerdas esa, no te acuerdas A veces he intentado olvidarte, arrancarte para siempre sin mí Y siempre llevo a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Una vez tengo el diablo contigo, por el tiempo no se lanza de ti Mas de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre, cántalo Sigo siendo tu clava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu unilla mimada Y aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero A veces he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdón Cuando me siento estremecer en tus brazos Cuando estallo ante tu desnudez y conocerte Sigo siendo tu clava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no Báilalo La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu unilla mimada Y aunque a veces te quiera matar ¿Para qué? Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Oye, te espero el sábado, 23 de septiembre En el San Juan Marius Resort, en Estelar y Castillo A bailar y a gozar, 23 de septiembre A bailar y a pulgar, a bailar y a gozar A bailar y a gozar, a bailar y a gozar Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu unilla mimada Y aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu clava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Y la nena mueve el cinturón ¡Ah! 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 ¡Ah